En México, el consejero electoral Marco Antonio Baños manifestó que los integrantes del Consejo General del INE mantendrán su decisión de ganar menos que el presidente de la República, ante la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dictada por la Corte. Señaló que la propuesta de presupuesto del INE ya viene con una reducción de 500.000 pesos brutos menos en el salario de los consejeros, lo único que hará el INE será acatar lo que dice la ley y si dice que tenemos que ganar 108.000 pesos, si tenemos que ganar 50.000, eso ganaremos. No habrá objeción por parte de los consejeros, aseguró Baños en entrevista, antes de participar en una reunión de la Organización Demócratas, que busca ser partido político nacional. Foto, Reforma Baños aseguró que los consejeros electorales no buscan ganar más que el presidente y que ahora la discusión tendría que ser como se logran mayores equilibrios en la vida democrática del país. La discusión sobre el salario de los consejeros es una discusión falaz y esquizofrénica, porque siempre hemos ganado mucho menos que los ministros y los magistrados de la Sala Superior, mucho menos, expuso. En esta nota, INE AMLO Suprema Corte de Justicia de la Nación.